Súbase, súbase cada una de un lado Súbete, yo les doy vuelta ¿Qué pasó? Julieta se quiere bajar pues Julieta, bájate pues ¿Qué pasó? Mira, allá va el de ese ¿Quién pesa más? ¿Quién pesa más? ¿Este sí te gusta? ¿Este sí? ¿Y a ti ese te gusta? ¿O no? ¿Había? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¡Ki netso! ¿Qué pasó? ¿Y a ti esa sí? ¿De qué pasó? ¿Cuándo? 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 Gracias por ver el video.